En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se da un abanico de participación de jóvenes en distintas ramas. Yo creo que aquí Marat nos puede explicar en dónde están los jóvenes formándose, pero sí están también en todo lo que tiene que ver con tecnología. Y hay convenios con empresas. Bien, pues sí, efectivamente, como menciona el presidente, lo importante del programa es que, como es un programa de capacitación, pues se requiere evidentemente de los centros de trabajo. Creo que es muy importante reconocer el compromiso que ha habido a lo largo de todo este tiempo de cientos de miles de centros de trabajo, de unidades económicas, que pueden ser desde talleres de carpintería, herrería, tiendas, negocios, comercios, también incluso hasta empresas de desarrollo tecnológico. Hemos tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones centros de trabajo, donde hemos podido justamente constatar que micro, pequeñas, medianas empresas que reciben a los jóvenes de desarrollo, también así de tecnología, las famosas startups, también tienen a estos jóvenes construyendo el futuro. Y simplemente también decir que son más de medio, son cerca de medio millón de centros de trabajo en donde los jóvenes se han capacitado. Los cerca de tres millones de jóvenes que a la fecha han sido beneficiados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han capacitado en también cerca de 500 mil centros de trabajo. Y por eso también reconocerles a todas y todos por su empeño, por quienes así se desempeñan como tutores, aportando también su talento y conocimientos a la próxima generación, a los jóvenes.